Nunca me había gustado alguien de la manera que tú me gustas a mí Y eso me está preocupando Empecé a pensar en ti entre dos horas Ya no sé qué sé conmigo ahora Solo dime, siento esto, soy sola, sola Me encanta La manera en la que bailas en mí me provoca y me vuelve loca El sabor de tu boca Quiero Que esa noche sigue en boca A ver, no pare contigo quedarme De tu cuerpo a embriagarme Pero sin anillo, corazón Pero sin anillo, corazón Súbeme, bájame, préndeme, enamorame Yo soy tuya, baby, y de nadie más Guíame de una vez, dime qué quieres hacer Es que tú me tienes mal Y no me importa lo que digan yo te necesito ahorita Baby, agárreme de la cinturita Porfa, no me descueltes jamás Dime, papi, que lo sientes también Para volverlo a hacer Es que tú me llevas a otro nivel Me encanta La manera en la que bailas en mí me provoca y me vuelve loca El sabor de tu boca Quiero Que esa noche sigue en boca A ver, no pare contigo quedarme De tu cuerpo a embriagarme Pero sin anillo, corazón Pero sin anillo, corazón Pero sin anillo, corazón La manera en la que bailas en mí